Muy bien, y ahora voy a repasar en realidad todo lo que tiene que ver con Colón y Douglas en divisiones inferiores de AFA. Comedor Club Escalantito. Variedad en platos, parrillada, pastas, menúes especiales, ambiente familiar, salón climatizado. Comedor Club Escalantito. Martín Zapata 2751 a media cuadra de Plaza Escalante. Hotel Celenza. Máximo confort para tus momentos de placer. Habitaciones climatizadas. Esquiu 2648 a 50 metros de Aristóbulo del Valle. Hotel Celenza. Superá tus expectativas. Bueno, repasamos lo que tiene que ver con divisiones inferiores de AFA. Colón jugó ante Douglas. Y atención porque Colón en este momento está clasificado, pero tiene que jugar contra Lanús. Una fecha complicadísima para Colón en donde se va a definir la clasificación. En cuarta fue empate 2 a 2. En quinta fue victoria a Zavalero por 4 a 3. Y en sexta ganó Douglas por 2 a 1. En séptima división fue triunfo de Colón 2 a 1. No, en octava goleó Colón 3 a 0 a Douglas. Y en novena ganó Douglas por 2 a 1. En definitiva, en la tabla acumulada, que es la que importa en esta parte del año, en esta zona F, Independiente tiene 55 puntos. Newell tiene 46. Lanús tiene 44 unidades. Y Colón está hoy cuarto con 37. Ahí nomás, Defensa y Justicia que tiene 36. El tema es que Colón deberá jugar contra Lanús el próximo fin de semana y tratar de rasguñar todos los puntos posibles que lo ayuden a clasificar. Hoy Colón está clasificado como uno de los mejores cuartos. Pero resta todavía una fecha. El cuarto de la zona A tiene 34. El cuarto de la zona B tiene 38 y está clasificado. El cuarto de la zona C es Unión, que tiene 42. Y hoy estaría clasificado. El cuarto de la zona D se está quedando afuera, que es Gilmes con 37. El cuarto de la zona E es Aldocibi, tiene 33 y se está quedando afuera. Y con 37, Colón es uno de los clasificados. Mejor dicho, está peleando hoy palma a palma con gimnasia, no con Gilmes. Con gimnasia está peleando palma a palma por ingresar. Es una zona realmente complicada la que le ha tocado Colón, pero tiene chances todavía de clasificar como mejor cuarto o como mejor tercero. Tiene hasta posibilidades de salir segundo, pero viendo que juega contra Lanús es una situación complicada. La del sabrero que uno supone que con 9 o 10 unidades estaría ya clasificado. Estaría por clasificar, ¿no? Pero contra Lanús, reiteró, es una situación realmente complicada para esta clasificación. Y vamos a hablar de Unión ahora, ya que estamos sin las divisiones inferiores de AFA, porque el Tate jugó contra Olimpo. Venía a la escuelita de Unión. La escuela de fútbol de Club Unión te invita a sumarte a los más de 400 chicos que ya disfrutan con la roja y blanca. Si tenés entre 4 y 13 años, venía a practicar por la mañana o por la tarde. En las canchas de césped sintéticos y el campo auxiliar del club, acercate y aprendé junto al experimentado plantel de profesores que avalan los 19 años de trayectoria. Y sigamos armando las canteras tatengues. Bueno, aquí en Santa Fe hubo solamente triunfo de la sexta por 2 a 0. El resto fueron derrotas. 2 a 0 decía ganó la sexta, 2 a 1 perdió la quinta y 4 a 2 perdió la cuarta de Unión. En cambio de visitante le fue bien a Unión. Le fue mejor que aquí en Santa Fe, obviamente, porque se trajo tres victorias. 2 a 1 en séptima división, 2 a 0 en octava categoría y también fue 2 a 0 el triunfo de la novena, con lo cual sumó 12 puntos y es una situación que le da cierta comodidad de cara a la última jornada a el tatengue. Decía, en esta zona C marcha Huracán con 55 puntos, Racing con 48, 47 para el Argentinos Juniors y 42 para el Tate. Reitero, es una situación mejor que la de Colón, obviamente, para esta Unión que uno supone se va a clasificar como uno de los mejores cuartos, de no pasar nada absolutamente extraño. Debería clasificarse como uno de los mejores cuartos en esta zona. Quedan un par de fechas todavía. En la próxima fecha va a jugar contra Argentinos Juniors y después Unión va a cerrar su participación con Huracán. En tanto que Colón va a jugar contra Lanús y después contra Independiente. Tiene dos partidos complicados el saborelo y, reitero, los partidos de Unión en las dos fechas que quedan. En la sexta va con Argentinos y después Unión juega con Huracán, dos equipos que están también allí arriba peleando. Son partidos complicados, pero uno supone que Unión va a terminar clasificando al menos como uno de los mejores cuatro a esta zona de campeonato. En este, reitero, nefasto campeonato de divisiones inferiores de AFA que organiza la Asociación del Fútbol Argentino, una verdadera vergüenza. Gracias, Luciano Brandino, por haberse quedado hasta el final. Por favor, Leo, me quedé para que no se sienta solo. Claro, exactamente, es lo que yo necesito. Sí, compañero. Nos encontramos con usted cualquier día de esto. Cuando usted quiera yo vengo, sabe que estoy full time. Bueno, no juegas, por ahí viene. Nosotros nos reencontramos con todos ustedes mañana a las 21.